Luego de que la aplastante derrota que sufrió el PRI en las pasadas campañas electorales, que prácticamente lo eliminó de las contiendas políticas en todo el país, aunado a la sensación mediática en la que se ha convertido el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, se ha dado una desbandada en el partido tricolor, misma que aseguran voces al interior del partido, es más una limpia, además de que quienes se quedan están formando un cimiento importante al interior del partido, que los podría llevar a recuperar la Alcaldía Capital. Buscar a los PRIistas con los que nos quedamos, y aquellos que se han ido, tienen todo su derecho de irse, de militar aquí un día y militar mañana en otro día, pero que lo digan de frente, que no se oculten, que no tengan doble juego, justamente es lo que estamos buscando ahorita a los verdaderos PRIistas, para reconstruir la confianza primero al interior de nosotros, para entonces poder ir por la ciudadanía en su momento. Por su parte, el también suspirante a la candidatura por la Alcaldía de Aguascalientes, Tagosam Salazar, señaló que se va la basura del PRI y el mal nombrado nuevo PRI ya está en la cárcel, dejando paso en el partido a la parte toral del mismo, el cual está plagado de juventud y trabajo de excelencia. Voy a decir algo que no sé si esté bien dicho, pero la basura del PRI se fue, el PRI como se denominaba, el PRI nuevo, está en la cárcel, y aquí estamos los PRIistas reales, que estamos limpios, que estamos construyendo y que queremos sacar el PRI adelante, que nos va a costar, claro que nos va a costar. Con información de Adrián Martínez, edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Luis Antonio Salazar.